Los hechos se produjeron la mañana de este viernes sobre la Ruta 34 en un lugar conocido como Macho Monte entre Palmar Norte y Puerto Cortés en Osa. En este lugar se produjo una colisión entre un camión recolector de basura y el motociclista que fue identificado como Marco Salazar de 21 años, oriundo de Cortés. Por razones que se investigan se dio el violento impacto que provocó la muerte del joven en el lugar. Correcto, es en la Ruta 34, kilómetros 198 y 199 aproximadamente. Es un conductor de una motociclista que fallece en el lugar al colisionar con un camión de la municipalidad recolector de basura. Junto a la hora fallecido viajaba una mujer de apellido Vargas de 24 años que fue trasladada al hospital de la localidad en una condición delicada. Según las primeras versiones, en torno a este caso, un falso adelantamiento sería la causa de este fatal accidente. En el mismo hay un atestigo donde indica que el mismo venía adelantando. El conductor de la motociclista falleció en un lugar viajada con una femenina que fue trasladada al hospital Tomás Casas. Según datos de la Policía de Tránsito, en este 2018 se registran 62 muertes por accidentes en carreteras de la zona sur.